Ana Tarrés, la ex seleccionadora del equipo de natación sincronizada, ha anunciado que demandará a la Federación Española de Natación y a su presidente, Fernando Carpena, al que señala como responsable del daño moral que está sufriendo. Por su parte, la Federación ha citado a Tarrés el próximo 5 de octubre para que dé explicaciones por esta denuncia ante la Comisión de Disciplina. Ayer, en Onda Cero, la ex seleccionadora se defendió de las graves acusaciones recibidas por parte de 15 nadadoras y negó rotundamente haber maltratado a ninguna de ellas. Tarrés, que llevaba frente al equipo de sincronizada desde 1997, años en los que se han conseguido cuatro medallas olímpicas, 25 mundiales y 25 europeas, asegura sentirse muy triste y sorprendida y considera que con todo lo que está pasando se está matando a la natación sincronizada española. Ana Tarrés está convencida que el presidente de la Federación, Fernando Carpena, está detrás de la carta escrita por 15 nadadoras en la que se le acusa de utilizar técnicas vejatorias y maltrato. Gracias.